Se disputa en la ciudad de Medellín un deporte que me apasiona, el Campeonato Nacional Juberil de Béisbol, donde Antioquia es el anfitrión y trata de estar entre los favoritos para el título. Hoy tendrá un partido calave en sus aspiraciones frente a la representación de Bolívar, que es el gran favorito para quedarse con la victoria. Antioquia muestra su fortaleza en el Nacional de Béisbol que se realiza en Medellín. Campeonato de la pelota caliente en el que los locales han logrado dos victorias y recibido una derrota. Iniciamos desde el sábado frente al equipo de Atlántico, tuvimos una derrota 10-0, mucho pánico escénico de los chicos, pero nos pudimos recuperar el día domingo frente a San Andrés, le ganamos 12-6 y ayer en un juego muy reñido frente a Sucre, empataba hasta la sexta entrada, pudimos sacar la victoria 8-4. La novena paisa hace en parte a varios jóvenes de diferentes regiones del país y también de Venezuela, sin embargo, el objetivo es uno solo. Representar a Antioquia con el corazón y tratar de llegar a la final. Certamen juvenil en el que los talentos en formación pretenden alcanzar su tan anhelado sueño de llegar a las grandes ligas. Nosotros estamos emocionados y tratamos de hacerlo lo mejor para ver si nos pueden ver o si nos pueden dar una oportunidad. Hoy a las 5 de la tarde el equipo antioqueño buscará la tercera victoria frente a Bolívar, que avanza invicto y buscará así un cupo entre las primeras cuatro novenas del país.